y un box bueno les debe de estar apareciendo la ficha técnica de esta expansión de esta cajita esta fue se publicó el 29 de octubre trae 36 sobres y 5 cartas por sobre la colección es de 56 cartas y si somos muy afortunados nos puede salir una con rareza 2 que pues esa no la hemos podido sacar en el canal así es que tal vez tengamos un poco de suerte vamos a abrir esto también de una vez y pues mientras le sale el top de lo que estamos buscando y pues ojalá que nos salga este sincro nuevo para ver si lo utilizamos en alguna baraja en el futuro y bueno vamos a empezar y 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 los Phantom Feathers Clearwing Rider Totenbeard Penant of Revolution Bird Santori Duplicate Speedroid Kitty Drake Phantom Feathers Medan Trouche 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 With Call Wheel Floor Synchron Ensemble Robin Otra Vez Kitty Drake Floor the Floor Duplicate Duplicate Floor Synchron Tottenbeard Tottenbeard Si Este Este es el que estábamos buscando Baronet de Fleur Esto es Ya no lo vamos a tener que comprar Este va a ser muy útil para la estrategia de Sword Soul Perfecto 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 Zuba Teh Plein Teh teh Toil Zuba Loire de la revolución floret de flur muchas muchas repetidas ya necrosincrón speedroid, fukimodoshi, piper floresincrón 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 aquí te drake canary aquí es la piscina ultrahón ultrahón clarkwing rider otra vez the gate airwind synchrón dragon clarkwing Provelema Color sin cron Y no ha salido ninguna otra, eso es muy raro Un poquito Un poquito Un poquito aquí está Celestine Wagtail Duplicate El último Y es un Tutembit Bueno, pasando al resumen del checklist tenemos 3 de 5 El precio es de 80 dólares cada caja Y en total las metalizadas nos dieron una suma de 166 dólares aproximadamente A continuación les va a salir lo que es el Top 5 según el precio Y por último la favorita que en esta ocasión va a ser el Baronet Le Fleur Que pues fuimos afortunados, nos salió Y pues estaremos utilizando en futuros videos Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo Yugi Unbox